Desatar los horrores que esconde el más allá no siempre depende de rituales paganos ni ceremonias. A veces solo basta con estar en el lugar y momento equivocados para acabar desatando la furia desenfrenada de las diabólicas criaturas que habitan en la oscuridad. Mi nombre es Danny Phantom. Comenzamos. Atreverse a perturbar el lugar de descanso eterno de los difuntos puede desembocar en el despertar de seres que van más allá de la comprensión humana. Y esto es algo que el autor del siguiente video tuvo que descubrir de la peor manera posible. ¡Suscríbete al canal! Una vez que el descanso es interrumpido, las almas que han sido arrastradas de vueltas desde el más allá te perseguirán hasta hacerte pagar por tus pecados, desatando sobre ti una vorágine de consecuencias de las cuales nunca podrás escapar. En ocasiones, la delgada línea que separa nuestro mundo del mundo paranormal puede llegar a romperse, revelando con ello una de las verdades más oscuras que atormentan a la humanidad. Y es que sin importar cómo, cuándo ni dónde estés, jamás estás solo. ¡No! ¡No! Golpearte con la realidad de semejante manera puede llegar a causar daños irreversibles en la mente, ya que no existe algo capaz de traumarte más que la idea de saber que en la soledad, en los momentos más íntimos, en los espacios más lejanos, alguien siempre observa en la oscuridad. El caso que estás por ver a continuación, le sucedió a John Boyd Joyd, quien comenzó a experimentar una serie de eventos paranormales en su hogar, los cuales fueron escalando hasta llegar a los extremos. Hola, chicos. Estoy aquí con mis hijos y estoy en la sala y me llamaron y me dijo que están viendo algo. ¿Dónde viste? En la wasa. En la wasa. ¿Dónde? 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 En la wasa. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde Gallem? En la En la murse En la murse Te, 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 te! ¿Dónde? En la murse Nacer 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 What the fuck What the fuck I hate to see Kofi so sad Me too What the fuck I feel better That's so good You don't know how long, how much weeks and months I've been eating here, torturing over This fucking shit yo, you feel me And I'm not gonna set that yo, I'm gonna take that yo I'm not going like no fucking Punk, cause like this ghost wants me to sit down In here and And just fucking just Sit down and just take this fucking Idiot thing I'm going with yo Yo pussy come here yo Leave up Leave up, leave up from this house yo Huh Leave up from here man The fuck Yo man There's some time people, yo This ain't no fucking joke thing yo You can leave up from this house right now yo Now steer there yo, don't worry yo You see what I leave right now, I'm gonna go get some Steered that thing, I'm gonna burn you all to yourself What, stay in here yo Yo hold on, let me get my phone, let me go Yo, you guys see this La vida de estas personas se encuentra corriendo un inmenso peligro Puesto que, una vez que una entidad paranormal comienza a irrumpir en nuestra realidad Causando estragos cada vez mayores Entras en un punto de no retorno En el que poco o nada Se puede hacer El verdadero terror extremo Es aquel que solo experimentan las personas que Por azares del destino Son atacadas por las entidades demoniacas que yacen en los lugares que hasta ese momento Se creían abandonados Oh What's that Looks like somebody fell through the roof or something These are stairs I don't know Watch where you're stepping now This is a room, you can't really see, but it's just a big empty room with a fireplace cave in or something. See that? Alright, let's go in here. Oh snap, watch out guys. This is creepy dude. You hear that? Creepy. Hey guys, what's up to that hole? Huh? Yeah, it's like someone tried to fill it up. That's creepy man. Hold on, you hear that? Shh, quiet, you hear that? Did you hear that? I heard something. You want to first. What the hell is that? Shh. Whatever it was. Creepy as heck. I don't know. I don't know. This kitchen is over here. Bricks falling down. This whole wall's gone dude. That's crazy. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Hold on. Do you hear that? Hold on. You hear that? I heard a kid. Let's go man. Let's get out of here man. It's creepy. It's creepy. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Get out of here. That's crazy. Old stove. Hold on. Do you hear that? Todo pasa tan rápido que entenderlo. Se vuelve una tarea titánica para la mente, la cual no puede siquiera distinguir entre la realidad y la psicosis generada por la exposición a un evento tan traumático y perturbador. Son pocas las personas que se pueden recuperar del horror que se representa saberte incapaz de enfrentar a algo que rebasa los límites de tu entendimiento. Adentrarte a lo desconocido sin ser consciente de los riesgos mortales que éstos pueden acarrear, a menudo, termina siendo el último error que algunos cometen. Ya que, en la densa oscuridad, indefenso y vulnerable, te conviertes en la presa perfecta para aquellas entidades espectrales que te esperan en las sombras. No, 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 no. Trata a lo político. Trata a lo largo de la edición, ¿no? That was a level de luz. But let me try and do the other one too. I don't think you're throwing out enough light here. Anything? Uuuhhh what the fuck!? What the fuck!? I don't think you're throwing out enough light here. presa del más intenso miedo el cuerpo cede ante el horror de enfrentarse al primitivo apetito de las entidades del más allá atraídos por la debilidad y la desesperación estos seres son capaces de seguir el rastro y dar contigo por lo cual escapar es inútil ya que más pronto que tarde te acabarán atrapando pues recuerda que este mundo esconde un sinfín de hechos e historias que aún no conocemos por eso te pido que me ayudes a recopilar los casos más impactantes y terroríficos de internet si tú posees material paranormal no dudes en enviármelo a mi correo electrónico contacto danifantón arroba gmail.com o si lo prefieres también me lo puedes enviar a través de un dm en mi instagram y te recuerdo que si quieres ser saludado te invito a darle like comentar y compartir este vídeo en tus historias de instagram y no olvides de etiquetarme así podré repostearte y saludarte los links los encontrarán en el primer comentario fijado de este vídeo junto a mi número de whatsapp y ¡Gracias!